Bueno, vamos a dejar, como decía, el tema de la corrupción, a ver si Clara Jiménez, Julio Montes, responsables de Maldita Hemeroteca, hoy Clara aquí como siempre, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. A ver si me das alguna alegría, aunque me temo, como esto es una tortura también, luego dicen de las entrevistas, para los políticos, ¿a quién vas a torturar hoy? Hoy vamos a hablar de uno que ahora cae simpático, que ahora es sensato y responsable, no sé si te suena de algo esto. Sí, en la hemeroteca que tengo, que a mí me dura solo una semana la memoria, me suena a algo que decían el otro día los de UPyD, algunos de UPyD, sobre Albert Rivera, de Ciudadanos. Vamos a hablar de Albert Rivera. O sea, le tocó a UPyD y hoy le toca a Ciudadanos, venga. Yo ya te dije cuando empecé aquí que íbamos a repartirle a todos, a todos los que se lo merezcan, por lo menos. Eso, eso. Bueno, ya sabes que Albert Rivera siempre ha tenido un poco de lío con eso de haber sido militante o no del PP. Él defiende que ha votado al Partido Popular, que ha votado en otras ocasiones al Partido Socialista, que ha llegado incluso a votar a Convergencia y Unión, pero que simpatizaba con el Partido Popular, pero nunca militaba. Hay dos fórmulas de estar afiliado al Partido Popular, parece ser. Militante, simpatizante, el que paga cuota, el que no la paga. Yo estuve como simpatizante, lo dije, dije a quién voté. Bueno, pues lo dice bastante claro, simpatizante sí, militante no, lo dice además abiertamente hace un tiempo. Efectivamente, esto lo decía en 2006. Lo que pasa es que, Ana, a veces los periodistas encuentran cosas y las publican que desmienten lo que algunos políticos decían en el pasado. Y te refieres a esto de simpatizante sí, militante no. Efectivamente, esto es lo que le ha pasado a Albert Rivera. Te voy a enseñar un documento que hemos conseguido aquí en El Objetivo y que también publicaba esta semana El Confidencial, que es la hoja de afiliación a nuevas generaciones de Albert Rivera. Aquí lo tienes, hoja de afiliación, Albert Rivera, los 30 euros de cuota, la fecha y la firma. Ya, pero como queremos ser muy rigurosos, Albert Rivera, no sé, Ana Pastora y unas cuantas, algunas incluso más interesantes, pero Albert Rivera puede haber también muchos más y más interesantes. ¿Podría haber muchos Albert Rivera? Podría ser. Lo que pasa es que cuando tú te afilias a un partido político tienes que presentar una fotocopia de un documento de identidad. Albert Rivera presentó su carnet de conducir, no lo vamos a enseñar aquí por cuestiones de protección de datos. Pero aquí tenemos que en 2002, hoja de afiliación firmada al Partido Popular. Bueno, pero podría ser nuevas generaciones, no voy a defender yo aquí siempre a los políticos, pero podría ser nuevas generaciones que no es lo mismo, él lo decía, simpatizante que militante, no es lo mismo nuevas generaciones que el PP. No es lo mismo nuevas generaciones que el Partido Popular, pero como aquí, además de dar zascas, nos gusta ser un poco rigurosos por las cosas que hacemos, hemos hablado con el Partido Popular y nos dicen que los afiliados a nuevas generaciones computan como militantes del Partido Popular siempre que sean mayores de edad. 2002, te decía que era, 23 años tenía Albert Rivera, así que militante, militante. Bueno, y luego el tema del dinero, ¿no? El PP creo que es el único partido que no especifica una cuota concreta, pero ahí marca 30 euros, era lo que en principio tenía que haber pagado. Albert Rivera dice que él nunca lo pagó, dice que tampoco fue a recoger el carnet de militantes, lo que él siempre ha defendido, pero oye, que la hoja de afiliación la firmó y que computaba como militante. Bueno, pues esta es la primera maldita hemeroteca que le cae a Albert Rivera, pero como el otro día que le tenías mucho cariño a Irene Lozano, bueno, qué rectifico, vamos a ver qué pasa con Albert Rivera, ¿qué más nos traes? Vamos a seguir con Albert Rivera y vamos a seguir con Ciudadanos. En el pasado más reciente de Ciudadanos, cuando le preguntan que si es de centro-izquierda, de derechas o de izquierdas, él siempre tira por la tangente un poco a lo Pablo Iglesias y dice que ni izquierdas ni derechas, ni rojos ni azules. Un partido progresista, partido constitucional y democrático, ¿qué es? Si algunos todavía están en el eje centro-izquierda, centro-centro-derecha, pues a mí me parece muy legítimo, pero es que yo creo que muchos españoles hoy, cuando miran al futuro, no están en rojos y azules. Es que claro, a lo mejor lo que te pasa es que eres un poco antigua y tú quieres siempre etiquetar a la gente, ¿qué es eso o no? Hombre, Ana, podríamos pensar que Ciudadanos y Albert Rivera representan ese centro puro que ellos intentan defender, o podríamos ser un poquito más malpensados y pensar que esta estrategia de la indefinición sirve para pescar en todas las aguas. Pero no siempre ha sido así, no siempre han estado tan indefinidos. A ver, venga, cuéntame, no han estado siempre, tienen poca historia tampoco, estos llevan toda la vida, ¿no? Tienen poco recorrido político, pero tienen bastante meroteca ideológica, aunque no lo creas. Fíjate, vamos a empezar por un histórico, y te digo histórico porque ya no está en el partido, Jordi Cañas. Hombre de Jordi Cañas, que hablamos de él aquí con Albert Rivera en el programa, precisamente. Efectivamente, ese exparlamentario catalán, exparlamentario, porque tuvo que dejar el escaño cuando se supo que presuntamente había defraudado más de 400.000 euros Hacienda. Rápidamente Ciudadanos le encontró un huequito en el Parlamento Europeo de asesor, esas cosas que tiene la política. Centrémonos. ¿Qué le pasa a Jordi Cañas? ¿Qué decía? Jordi Cañas, en su época, era el número dos de Ciutadans, y decía que su partido era de izquierdas. Desde luego somos un partido de izquierdas, un partido de izquierdas no nacionalista, que está en su perfecto derecho de señalar aquello que entienda... Lo dirás tú, nosotros así no nos calificamos. Vosotros sí nos calificamos como un partido nacionalista catalán, nosotros no nos calificamos como un partido nacionalista español, pero sí como un partido de izquierdas. Partido de izquierdas, decía Jordi Cañas, y yo te digo, voy a hacer otra vez aquí de abogado defensor. Bueno, pero Jordi Cañas ya no es nadie, ya lo explicó aquí Albert Rivera, aunque tenía telita el asunto, ya no es nadie. Era el número dos, pero ahora ya no es nadie, clara. Jordi Cañas no te parece nadie. Bueno, ahora ya no, ya no tiene un cargo. Vale, es asesorcillo, pero no... asesor, asesor. Albert Rivera es alguien dentro de Ciudadanos, ¿no? Sí, venga, Albert Rivera sí. Bueno, pues en 2008, cuando todavía hablábamos de Ciutadans, Albert Rivera decía que su partido era de centroizquierda. ¿Y por qué no se define ya si es un partido de izquierdas o de derecha? Bueno, ya estamos definidos. Nuestro estatuto ya marca que somos un partido liberal progresista, socialdemócrata, donde ocupamos un espacio de centroizquierda, y eso está definido ya, y lo decimos y lo digo aquí, porque el partido se ubica estratégicamente en ese espacio, ya que nuestra ideología es justa esa. Venga, centroizquierda, él dice que salen sus estatutos. ¿Lo has mirado? ¿Lo has comprobado? Esos estatutos no salen, es verdad que han cambiado a lo largo del tiempo, pero hay una cosa que nos ha sorprendido, todavía sale en su página web, sale dentro del ideario, en uno de los documentos, hay que rebuscar un poquito, pero se encuentra. Pero bueno, él ahora dice que ni blancos ni azules, o sea, ni rojos ni azules. Bueno, lo vamos a dejar, se va moviendo en centroizquierda. ¿Ha habido más movimiento hacia el centro? ¿Ha sobrepasado? En ese viaje ideológico que ha dado Ciudadanos a lo largo de su historia, hay un punto en el que hace un doble giro de tirabuzón, y de repente nos sorprende con un pacto para ir a las elecciones europeas. Un año después, Albert Rivera todavía decía que era centroizquierda, pero pacta para esas elecciones europeas de 2009 con Libertas. ¿Y quién era Libertas? Recuérdanos. Pues Libertas... En las elecciones de 2009 ha pasado un tiempecito. 2009 europeas, Libertas era un partido ultracatólico, ultraderechista, euroescéptico. Pero claro, aquí nunca ponemos... Nunca, no, aquí lo adjetivamos. No adjetivamos. Pero, esto no lo digo yo, esto lo dice uno de los miembros de Ciudadanos que dejó el partido después de que se hiciera este pacto electoral, porque decía que Libertas era ese tipo de partido. Que no eran de centroizquierda. Exacto, de centroizquierda no lo veían. Bueno, Libertas era un partido que ya tenía implantación a nivel europeo y que iba de la mano de Miguel Durán aquí en España. Y allí que se fueron. Ultraderecha, centroizquierda. Yo ya me he churido y ya no sé ni de qué somos ni de si hay que ser de alguien ni nada. Bueno, tienes una cosa más de Albert Rivera. Ya digo que la semana pasada y otras les ha tocado a otros partidos, la ha tocado a Ciudadanos. ¿Qué más te queda de lo que cuenta ahora Ciudadanos y lo que decían antes? Ahora que están en esa estrategia de una ideología blanquita sin ni derechas ni izquierdas, necesitan tener una manera de conformar el discurso. ¿Qué ha hecho Ciudadanos? Pues se ha ido a por los expertos, a por los tecnócratas, a por los que saben de lo suyo y aportan datos y no ideas. Luis Garicano, por ejemplo... Garicano, que ha estado aquí en el programa antes incluso de que fichara por Ciudadanos. No me digas que le vas a dar también a Garicano. No le voy a dar a Garicano, ya tendremos ocasión. Y material, quizá. Bueno, nos vamos a ir a otra época de Albert Rivera que a mí me sorprendió un poco. Era esa época en la que no le gustaban mucho los expertos, no le gustaba mucho la gente como Luis Garicano, le gustaba que los programas los hicieran los militantes. Un programa elaborado por sus militantes, novedad en los partidos, no ha habido ningún consejo de notables ni de premios nobles. Son los militantes de este partido los que elaboran esas propuestas desde nuestro punto de vista absolutamente sensatas y adecuadas para el siglo XXI. Bueno, lo dice con cierto rendintín, es verdad. Los militantes sí, los expertos no, pero ha evolucionado a la ficha a Garicano y ya le gustan los expertos, claro. Ya sé que la maldita hemeroteca tiene estas cosas, pero ha evolucionado.